¡Hey! Hola a todos, bienvenidos a este espacio donde hablamos con grandes artistas y hoy tenemos al señor Darío, diseñador gráfico, un loco, pero un loco que va por sus ideas. Entonces, quiero que me cuentes, Darío, quién eres como artista y cómo va esta cuarentena. Bueno, la cuarentena la llevo normal, soy artista y diseñador gráfico freelance, o sea, llevo ya siete años en este ámbito de ser independiente y prácticamente la cuarentena no la siento de esa forma. ¿Y quién es Darío como artista? Darío artista es un loco emprendedor que todo lo que sueña lo cumple, no queda en sueños, no queda como en fantasía, sino en algo hecho reales. Entonces, siempre se manifiesta como la parte oscura, la parte siniestra, gótica, industrial, fetichista, porque manejo muchos ámbitos en la parte de la ilustración. Así es, ir por tus sueños que sean palpables, que tú puedas sentir ese proceso y disfrutar el resultado. Y nos hablas de ilustraciones oscuras, góticas, industriales, pero ¿cómo llegaste a este tema? ¿Cómo te inspiraste? El mundo del arte lo conocí gracias a mi señora madre, ella es artista, ella es dibujante, tiene su ámbito rockero, entonces siempre tuve como ese énfasis en mi vida. En el colegio siempre me la pasaba era dibujando cómics o personajes aleatorios al anime y al manga, ya que yo soy contemporáneo, soy de la época de los 80, los 90, la edad de oro de cualquier adolescente, y siempre me enfocaba mucho en los dibujos contemporáneos de esa época. Digamos, un gran gancho fue Spawn, cuando los conocí y ahí empecé a profundizarme en el arte oscuro, que es lo que manejaba en esa época. Pues muy importante esa referencia, esa inspiración que tuviste por parte de tu señora madre y por parte de Spawn. Pero también quisiera preguntarte, ¿has tenido la oportunidad de educarte? ¿Cuáles son tus estudios? ¿Cuál ha sido tu formación? En el 2002 estudié diseño gráfico, o sea, soy técnico profesional en diseño gráfico de la corporación Kuhn. En esta corporación aprendí o conocí mucho sobre el arte, gracias a un profesor de la nacional que se llama Rodrigo Cardoso, que les enseñó todo sobre historia del arte. Ahí conocí a varios artistas, varios maestros, en los cuales me enfoqué mucho en mis diseños. Uno de ellos es Luis Royo, Carlos Cartagena, Juliette Bell, Victoria Frances y H.R. Geiger, que es con el que más me enfoco en el ámbito de mis dibujos. ¿Has tenido grandes referentes, al igual que grandes maestros en tu vida? Pero cuando sales al mundo real después de la universidad, ¿cuáles han sido tus anécdotas como artista? Mis experiencias han sido muy satisfactorias. He trabajado para varias revistas, he hecho cómic, he participado en varios concursos internacionales, gané uno de Universal, de una película de Drácula. También he tenido la oportunidad de hacer trabajos internacionales en base a animación. Hace poco hice uno para México, en el cual le hice la animación que se llama Dragones de Oriente, al grupo Exterminador, que es un grupo de música norteña de ese ámbito. Ha tenido mucha fuerza ese video. Lo hice totalmente yo, solo animación, digitalización y efectos especiales. Y me enfoqué mucho también en el ámbito del Seabrush. Creo monstruos, creo criaturas. Y en eso me enfoqué directamente. Mis expectativas es conseguir como mi propia serie animada, que posiblemente puede ser hacia un futuro no muy lejano. Esa es una de mis ideas y mis expectativas. Bueno, una anécdota que he tenido como artista es que conocí a mi amor platónico. Hice un dibujo de ella, que es una cantante de rock gótico, que es Cristina Escabio, la vocalista de la Cuna Coe. Y ella respondió al dibujo y realmente fue algo que nunca me esperé. Y desde ahí empecé a enfocarme mucho en la ilustración del retrato digital. Y lo perfeccioné a cierta forma muy esporádicamente, practicando todo el tiempo. Claro que sí, Darío, tuve la oportunidad de ver el video del grupo Exterminador. La canción se llama Los Dragones de Oriente, para que vayan y vean esta gran animación que hizo Darío. Y pues puedan ver parte de su trabajo. Estamos viendo tu trabajo y quiero que le cuentes a la gente cuáles son las técnicas que tú más utilizas o en las que más te enfocas a la hora de realizar tu trabajo, tus personajes. Bueno, las técnicas que yo uso son dibujo digital. También manejo mucho lo que es el Render Pass Photoshop, que lo hago mucho con ZBrush. Cuando creo monstruos o creo personajes, me enfoco mucho en hacer el Render Pass para hacer la retropología y para hacer la exclusión ambiental. Dividirlo en capas y trabajarlo en Photoshop para que tenga un mayor, que sea como dinámico, que tenga una mayor profundidad y que sea como mucho más acorde a lo que está haciendo visualmente. Me demoro entre dos horas o tres horas por creación, por monstruo. Cuando es ilustración se me demora como dos horas nada más. Cuando diseño, digitalizo y hago los diseños en general. Muy interesante cómo te adaptas y abarcas varios programas para realizar tus trabajos. Pero también quería preguntarte, digamos que nosotros en el medio entendemos que muchas veces no todos logran conseguir avanzar en este medio donde hay mucha gente demasiado talentosa, pero la cual no recibe el apoyo que de alguna manera esperamos. Entonces, ¿cuáles crees que son los problemas más recurrentes en el medio artístico? Los problemas que más se centran para los artistas es la falta de apoyo. Antes, estoy hablando ya como en los 80, los 90 era muy difícil el artista. Ahora ya existen estímulos del gobierno que ayudan mucho a los dibujantes, a los artistas a vivir. Pero en esa época era mucho más pesado. Antes de yo llegar a la cumbre, de tener este éxito, por así decirlo, de haber llegado a estar en varios medios de comunicación y todo esto, yo trabajaba en la calle, haciendo retratos en carboncillo. Precisamente en la séptima, entre la 13 y la 26, no recuerdo muy bien. Ahí comencé y era muy difícil, porque era hacer retratos y se venían muy económicos, pero con eso pagué algunas cosas que necesitaban. Y es complicado, y más en Colombia. Y del trabajar en la calle con recursos limitados, limitados a ser un artista reconocido en esos momentos. Bajo eso, ¿cuál sería el mejor consejo que tú le darías a un artista que en estos momentos nos está escuchando y quiere comenzar? El consejo que le puedo dar a un artista es que escuche las críticas destructivas. ¿A qué me refiero? Cuando yo comencé en este ámbito del Dark, mis diseños eran horribles. Entonces, mucha gente me empezaba a criticar, me empezó a insultar, me empezó a decir que eso no me serviría para él y en ningún momento me llevaría hacia algo, hacia el futuro. Pero entonces, ahí caí en cuenta en algo. Que ellos me estaban dando las claves para llegar al éxito que he llegado actualmente. Entonces, escuchar todas las críticas negativas es el mejor punto para encontrar el éxito. Porque las personas que te critican, te están diciendo en qué estás fallando. Entonces, te están ayudando. Entonces, un consejo para los artistas es escuchar las críticas negativas y no dejar de seguir luchando por el sueño que quieren hacer. Puede caerse mil veces. Yo me caí infinidad de veces para lograr lo que he logrado actualmente. Pero siempre es eso. Escuchar a las personas que más te odian, los tóxicos, ahí está la clave del éxito. Bueno, una de las metas que he conseguido con esta base de los dibujos y todo esto es que logré muchas metas y una de ellas es tener mi propia convención. Soy el dueño de Colombia Terror Fest, que es una convención de terror que se hace aquí en la ciudad de Barranquilla. En el 2017 se ha comenzado este proyecto. Se han traído directores de cine, efectos especiales, marcas, tiendas. Actualmente tenemos el Festival Internacional de Cine Terror Barranquilla. Igual, también ya lanzamos una revista de terror que se llama Call of the Terror Fest. La puedes descargar desde nuestra página web. Tenemos otro proyecto que es la revista Gothic Girl Magazine, que es de chicas góticas. Otro que es Las 36 Caras, que es una revista de efectos especiales. Y tenemos una alianza con Tattoo Metalhead, que es una revista de tatuajes en la cual yo he hecho varias portadas con varios modelos internacionales. Entonces, eso es mi cumbre, lo que he logrado durante estos años. Y ya me siento muy feliz de haber cumplido y tener mi propia marca, mi propia convención, mi propia revista, mi propio cómic. Porque lo publiqué en Tattoo Metalhead el año antepasado. Fue muy bueno. Y nada, espero les haya gustado un poquito saber un poco sobre mí. Así es, chicos. Y tomando los consejos más importantes que nos dio Darío, el primero es tengan buenas inspiraciones, gente que los anime a crear su propio universo. Como en estos momentos ya Darío tiene un cómic, tiene una revista, tiene varios eventos los cuales él ha emprendido. Entonces, inspírense en alguien que los haga ser grandes, que los haga ser mejores profesionales. Y sobre todo, escuchen las críticas. Porque hay unas que son muy tóxicas, como lo dice Darío. Hay gente que ya se pasa de límite. Pero digamos, hay que sacar eso positivo. Eso que tú dices, bueno, sí, tienes razón, en esto estoy fallando. Y de ahí, partiendo de eso, es que digamos, creamos un mejor producto final para presentarle al público. Pues no me queda más que decirte, Darío, que muchas gracias. Gracias por la oportunidad de escucharte, de recibir tus consejos. Y no siento más, por favor, dinos dónde te podemos seguir. En este momento me pueden encontrar en Talent House, que es una red social para artistas como Darío Durán. O en mis redes normales, pero como mi marca, que es Terrorfest Call. O nuestra página web, que es www.colombiatarrorfest.com Ahí me pueden encontrar, pueden ver todos los trabajos, pueden ver los proyectos que estoy desarrollando, los patrocinios que estamos consiguiendo para gente, que tenga que ver con el ámbito del terror y el horror. Y todo lo que tiene que ver con la cultura dark. Entonces, ahí lo pueden ver. Y gracias por tu espacio para hablar sobre esto. Muchas gracias, Darío, por tu tiempo. Y no me queda más que decirles, invitarlos. Si quieres mostrarte tu trabajo, si quieres hacer parte de este proyecto de colaboración, contáctame y hacemos una entrevista. Bye, bye.